Tenemos el placer de informarle que dispone de una plaza en el colegio de Hogwarts de magia y hechicería para que inicie el curso de quinto año. El curso comienza el 1 de septiembre. Hemos preparado el material que necesitará para comenzar las clases y le acompañaremos en su viaje al castillo. Como ya sabrá, el decreto para la moderada restricción de la magia en menores de edad prohíbe el uso de magia fuera del colegio a alumnos menores de 17 años. No obstante, debido a las circunstancias únicas de su admisión, el ministerio ha acordado cortesmente que el profesor Edgar Fitt le ayude a perfeccionar sus técnicas de lanzamiento de hechizos antes de acompañarle desde Londres al castillo para que asista al banquete de principio de curso y la ceremonia de selección. Muy cordialmente, Matilda Wesley, directora adjunta. Hemos sido aceptados en el colegio de Hogwarts, así que vamos a empezar este juego Hogwarts Legacy. A ver qué tal. Vamos a hacer nuestro personaje. Parece que casi estamos listos para partir. Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos. En efecto, profesor. Vaya, nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano. Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita. Gracias, profesor Fitt. Le agradezco que haya trabajado conmigo antes de comer. ¡Eliasar! George, me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí la lechuza, debo decir que... Mejor no hablar aquí, Elíasar. Por supuesto. ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección. ¡Gran idea! Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia. Para nada, señor. ¡Adelante! Hace siglos que no voy al castillo. Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras. ¡Uy! Algo raro, algo turbio. ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué hacemos de Slytherin, Gryffindor, Apple Puff, Ravenclaw? No sé qué coger. Menos mal que llego antes de que te fueras a Escocia. Por los pelos. ¿Quién es tu joven acompañante? Acaba de llegar. ¿Ahora? Sí, señor. Yo inicié la escuela en el quinto año. ¡Qué extraordinario! Y tanto. Ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde. Ni yo tampoco. Caro. Como los alumnos de quinto llevan cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas, el director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre. Bueno, no podrías tener un mentor mejor. El profesor Figg no solo es un excepcional profesor, sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado. El señor Osnrich es dado a la adulación. Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio. ¿Has visto esto? Sí. Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Runrock. Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio. ¿Son de mentores eso? Una importante amenaza. Y fue tu esposa, Elíasar, quien me avisó de sus actividades hace meses. ¿Miriam? ¿Cómo? Me escribió sobre Runrock antes de fallecer. Se preguntaba qué sabía el ministerio sobre sus planes. Antes de poder responderle, recibí esto. Es lo último que me envió Elíasar. Llegó con la lechuza de Miriam, pero sin correspondencia. La conclusión es que tuvo que deshacerse de ello para salvarlo. Lejos de Runrock, supongo. No puedo abrirlo. Lo protege una magia ciertamente poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo. ¿Qué es ese brillo? Yo no veo nada. Ni yo. Por Merlin. ¿Cómo hiciste? Espere. No sabemos. Hostia. Aguante. Espere. 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 Se sweater. Espere. ¡La llave! ¡Deme la mano! ¡Acción! Empieza fuerte, ¿eh? Vale, tenemos tres más ¿Qué le habrá pasado? ¡Pobre George! No puedo creer que... ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? ¿Un dragón normal nunca...? ¿Profesor? Señor, ¿dónde estamos? No estoy seguro, pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador ¿Un traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto Ya me encuentro mejor, señor Por si quiere echar un vistazo Muy bien Pero no se aleje No sabemos quién creó este traslador Qué guapo Ni por qué Está guapo, ¿eh? ¿Hasta dónde nos ha llevado en ese traslador? Más lejos de Londres y de donde nos llevó el carruaje Estamos en las Highlands escocesas Señor, ¿esas ruinas? ¿Cree que...? ¿El traslador debía llevarnos allí? Así es No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos Pero Miriam envió ese traslador a George por un motivo Y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce Y si está seguro de que está bien y no es mucha molestia Me gustaría echar un vistazo Desde luego, señor Bien Veamos si encontramos un camino Por tenue que sea Mientras no lleguemos tarde a... A la ceremonia Y ya podemos correr Vaya con cuidado ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Buena pregunta Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua Olvidada hace tiempo De momento el juego muy bien desde el principio, ¿eh? O sea, la música Sí Una poderosa magia que muy pocos podían usar Y que parece perdida en el tiempo ¿Necesita para la música el diálogo? Conmigo supongo que no El castillo de Hogwarts se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella No sé dónde llegó a sus manos el traslador Pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda Ahí está el camino descendente No hay ningún puente Tendremos que hacer algo, ¿no? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico Hablaba del bien que podía hacer Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder Lo que importa es quién la maneja Tiene que sacar la varita ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío Parece una suerte de encantamiento Alguien quería bloquear este camino Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando Concéntrese en el centro Vale, sí Pulsa RT Y Y Y Y Ah, vale, esa es la información Ah, vale ¿Qué hago aquí? Puse RT Coño, tío RT Ah, vale, hay que darle Pa, pa, pa Hay que darle pulsos Me estaba manteniendo No Usa la cabra R Para seleccionar el objetivo activo Y si prefieres Vale, esto lo hemos hecho Uh A ver, ¿puedo lanzar así ahora? Algo más escarpado de lo que esperaba Su habilidad con la varita mejora con cada chido Gracias, señor Toma, 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 toma ¿No es la gota? Hostia Hostia Ah, ahí arriba Aquí te cuesta, eh Bueno El señor Está ágil Ya estamos llegando Es ahí delante Ya estamos llegando, es ahí delante Tenga cuidado Reparo Qué guapo Qué guapo Ya casi estamos Tengo apagado ¿Por qué construiría nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad Ese traslador nos trajo aquí por un motivo Le echemos un vistazo a ver si vemos algo Fuera de lugar El miniporte muestra alrededor contigo en el centro este es tu objetivo actual Vale 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 ¿Todo bien dónde está el hombre? Profesor Es una especie de moral Mmm Quizá nuestra enfición fuera un afamado vidente Interesante Esto no me parece, ¿no? ¿Puedo subir yo por aquí? No, no No, no Hay un camino Vale Aquí atrás Esa piedra encantada y cristalizada otra vez ¿Qué estará bloqueada del cilindro? ¿Qué es esto? Profesor Figg Profesor Figg ¡Qué raro! ¿Por qué conjuraría nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada Ese brillo otra vez Como el del recipiente del traslador 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 ¿Qué sala? El nombre de Merlin Por el corazón de Godric ¿Dónde estamos? No me lo creo ¿Eh? ¿Y ese ruido? Ah Está dormido along this way que orgullero ¿Hola? Ooh No puede ser. No puede ser. Un momento. Bienvenidos al Banco Mágico Gringotts. Cámara número 12, supongo. Exactamente. ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí, pues claro. Bien, por aquí. No se separe. Ustedes primero. No saquen las manos de la vagoneta, a menos que deseen perderlas. Y cinturón. Debe subir ahí. ¿Cuántas cámaras hay en Gringotts? Cientos. De hecho, pasaremos por unas cuantas de camino a la Cámara 12. Justo ahora, estamos bajo el testículo principal. Las que ven son las más nuevas. ¿Son comunes las entradas privadas al Banco de Gringotts? Son de lo más inusual. Solo alguien de gran poder y riqueza, o ambos, solicitaría un servicio así. Hay que coger aire. ¿Cómo? Esa catarata elimina todo encantamiento. Es una medida de seguridad. ¿Ya conoce la perdición del ladrón? Me han hablado de ella. Estamos pasando por las cámaras más bajas. ¿Hasta dónde vamos? La Cámara 12 se construyó poco después de la fundación de Gringotts, hace más de cuatro siglos. Se encuentra en la parte más profunda del banco. Acomódense, falta mucho para llegar. Número de cámara. Cámara 12. Un día importante. Adelante. Este blason que llevo. Este blason que llevo. Este blason que llevo. Es el dragón. ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende. Vigila la sección más antigua del banco. Ya casi nadie la visita. Hemos llegado. ¿Cuándo se accedió a esta casa por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años. En ese tiempo nadie ha visitado la Cámara 12 hasta ahora. No había algo ahí, ¿no? Un cofre o algo, ¿no? Cámara 12. Cámara 12. Gracias por su ayuda. Un cofre o algo. Un cofre o algo. No había algo. Un cofre o algo. 32 monedas. ¿Ya he dejado esto aquí? La propinilla. que cree que debemos buscar no lo sé señor me pregunto a las instrucciones de la camarada te indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave y después ya la puerta no me gusta las cámaras de ésta vaya eso no me lo esperaba pensemos tiene que haber algo aquí rebelio tal vez rebelio si un encantamiento revelador que mejor momento que este veamos que se nos pasa por alto prepare la varita y céntrese no tiene que haber eeeh vale ahí he visto algo acérquese un poco y pruebe de nuevo vale una puerta bueno es un comienzo ese símbolo otra vez supongo que no verá un modo de si profesor ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador si lo que ve revela el camino que hemos de seguir diría que estamos a punto de descubrir el ser de la cámara detrás de usted que guapo uff que bruto este juego esto no es una cámara normal sospecho que habrá que ganarse la salida a qué se refiere con ganarse la salida cree que es una especie de prueba así es pero con qué fin se ven luvos no se separe si las cosas se tuercen no será posible desaparecerse para salir de gringos veo algo ahí delante qué es eso ese brillo otra vez pero en el suelo ¿y eso? parece que ha causado que cambie el suelo esa estatua ¿qué estatua? veo una especie de estatua pero solo como un reflejo en el suelo si era una espada ¿no? rebelio supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo uff el reflejo sigue ahí pero la posición de las estatuas no coincide espere al moverse el reflejo ha girado en dirección a la luz tal vez debería lanzar lumos luego coincidir la estatua de arriba con la de lumos bien hecho ahora el reflejo está girando hacia mí y está siguiendo la luz oh oh cuidado protegido ya vamos a atacar tú ya está no flipante aguapísimo profesor profesor ¿dónde está? esto no me gusta protege este ¿dónde se supone que debo ir? ¿qué está pasando? los vestigios de magia parecen guiarme a algún lugar está guapísimo el juego ¿eh? ¿hay algo ahí a la derecha? ahí es donde me conducen ese brillo de nuevo ¿otra vez? lumos ah no, era ¿cómo se hacía? ah, el rebelio no es parece que esta vez me toca sola vale lumos de tutorial parece que no hay otra tendré que salir de aquí por mis medios protego ah, tío es bueno protego manteni mientras lances protego para contraatacar a los señores con desmayus y dejar los aturdidos los señores aturdidos reciben más daño y se ni queman hostia ah, no me enteré de tutoriales ¿eh? pegaba me cago en la hostia ah, ahora sí ah, ahora sí desmayus protego desmayus luz desmayus desmayus ya está bien, ¿no? rebelio rebelio no vamos 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 de aquí ¡Pretaco! Un pensadero, ¿no? ¡Ahí está! ¿Cómo? ¿Qué es este lugar? No lo sé, pero encontré esto flotando sobre esa jofaina. No es una simple jofaina. Es un pensadero para ver recuerdos. Me pregunto. Síganme. ¿Todo está en su sitio? El traslador está bien escondido. Quizá, muy bien. No sé si la ruta que hemos creado... Es imposible de seguir. Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos. Un saber que otros querrían obtener a cualquier precio. Sí. Y si tenemos razón, Charles. La bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento. Y la responsabilidad que eso implica. Hemos hecho lo posible. ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor. Asombroso. ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía. Pero nunca... Miriam y tal vez George murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente. Y usted parece ser la clave para comprender por qué. Parece que todo ha cambiado de un momento a otro. Alguien viene. ¿Quiénes serán? No lo sé. Pero el señor no debería estar aquí. El raca de ser Rock Rock. Tienes razón, Ran Rock. Parece que mi reputación me precede. Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? No será necesario. Solo dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado. Señor, tenía la llave de la cámara. Piénsate bien lo que vas a decir. Solo digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras. Muy buenas. Señor, se lo repito. Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted... No tengo paciencia con los traidores. Ahora... Íbamos por... No voy a darte nada. Bueno... Quizá tu joven acompañante de aquí coopere más. No vejad… Olé. Ayajajaja. Vamos a hacer una salida ¿Está bien? Estamos cerca de Hogwarts ¿Dónde estamos? No puede ser Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos Quería a alguien tan hábil como usted Venga, vamos a la ceremonia de selección ¡Gracias! 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 hasta luego pues incluso que las pelis bien estaremos en la ceremonia de selección no soy experto pero eso parece más adecuado bien estudiaré este guardapelo cuanto antes pero primero hablaré con el ministerio deben saber lo de George y alertarlo sobre Runrock de momento debo pedirle que lo que ha pasado esta noche quede entre usted y yo claro señor gracias una ceremonia de selección Phineas, Nigelus, Black prepárese para conocer claro porque la Weasley era la junta gracias por haber venido la ceremonia de selección acabó ha habido complicaciones complicaciones el problema con los duendes basta duendes no tengo tiempo para rumores y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba si tienes suerte aún podremos hacer su selección esta noche estaré en contacto profesor Weasley falta una persona más saludos llega justo a tiempo tome asiento ah sí eres algo mayor que los otros no llegas aquí con preferencias e ideas preconcebidas ciertas expectativas yo digo tengo muchas ganas de empezar las clases tengo muchas ganas de explorar explorar estoy deseando explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y sus terrenos desde luego se puede aprender mucho con un espíritu aventurero pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte me pregunto ¿qué será lo que detecto en ti? un cierto sentido de ¿qué? ¿qué? curiosidad lealtad ambición 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 sería Slicen ya directamente ¿no? curiosidad lealtad lealtad o curiosidad curiosidad ganas de aprender me encantan los enigmas y creo que tengo una mente despierta mmm hay inteligencia sí tienes capacidad para desentrañar cosas que desconciertan a los demás y una mente despierta aprendes rápido tal vez encajes bien en Ravenclaw esa Ravenclaw asociada a la inteligencia la creatividad y el ingenio vamos a aceptarla encajas bien en Ravenclaw y una cosa más debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada este año la temporada de Quidditch se ha cancelado basta tampoco es que haya prohibido volar en escoba pero no me tienten están aquí para perseguir su futuro académico estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana he dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana que irritar más más de esto ¿no? menuda entrada encantada de conocerle soy profesora Weasley tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común me encargaré señor como le decía soy la profesora Weasley es un placer el placer es mío profesora como subdirectora es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común es por aquí no es normal que los alumnos empiecen en quinto año se le hará puesta arriba pero disfrutará el desafío así es profesora esta es la entrada a la sala común de Ravenclaw hay que resolver un acertijo para entrar me temo que no les herede mucha ayuda este tipo de cosas siempre me confunden ¿quién vivió más? ¿el fantasma? ¿o el poltergeist? ¿fantasma o poltergeist? lo que no ha sido no ha existido bien hecho ahora entre e intente dormir un poco mañana le espera un gran día volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase gracias profesora Weasley de nada disfrute de su primera noche en Hogwarts que descanse me han quedado en una habitación o algo no tenía que haber alguno otro alumno que me dijera dónde está la cosa por ahí ya ya encuentro el sitio ya tenemos habitación parece que no hay nadie será mejor que vaya a la sala común lo de Quidditch es una faena ¿no? supongo que sí que hay rebelión rebelión bueno, vamos muy bien la música es constante es una es una burrada uy perdón uy un cofre no puedo ¿no? cerrado a nivel 3 estos son baños tú giras arriba tú pues en el sótano ¿no? aquí hola un momento mira esto ¿qué es esto? han tirado una bomba afetida salgamos de aquí no es la reacción que me esperaba pero bueno ¿qué esperabas que sucediera? quería alegrar un poco el ambiente los de Ravenclaw siempre se ponen nerviosos el primer día de clase por cierto soy Everett al lado de esta panda tú pareces mantener la calma y encima sobreviviste a un viajecito horroroso para venir aquí como sabe tengo ganas de que un primer día me alegro de estar aquí y de empezar las clases bien me alegro de oírlo no te preocupes la mayoría de los profesores son estrictos pero justos a ver no todas mis jugarretas son tan simples como lanzar una bomba afetida y aquí estoy espera ¿cómo que la mayoría de los profesores? pues sí pero creo que es mejor que lo juzgues tú yo suelo llevarlos al límite mejor me voy antes de que alguien se entere de que he tirado yo la bomba afetida nos vemos igualmente Everett preséntate a Meet a Samantha aquí está se suponía que podrías ¡ah! eso no es lo que vaya hola ¿te gustaría echar un vistazo? no se ve mucho durante el día bueno salvo por estrellas como Sirio Canopo Vega y Arturo soy Amit te doy la bienvenida a Ravenclaw no conozco a nadie que haya estado tan cerca de un dragón no puedo decir que lo recomiende francamente es un placer Amit te gusta la astronomía ¿no? oh sí podemos aprender tanto de las estrellas además me encantan el aire libre y el filo nocturno sobre la torre me levantan el ánimo te encantará astronomía la profesora Sa sabe mogollón de cosas mira espero tener astronomía en mi plan de estudios parece interesante pues tengo buenas noticias vas a dar clase de astronomía seguro es obligatoria para los de quinto la torre te dejará con la boca abierta además un buen telescopio puede mostrarte cosas que ni te imaginas bueno pues ya nos veremos en clase sí y hablando de clases será mejor que vaya a la primera del año no hay nada nada como el olor a pergamino nuevo nos vemos bueno vamos a hablar con Samantha que es la que nos queda no sé si es el lugar indicado uy en serio nuestro perfecto es el peor de todos quiero que esté en el lugar perfecto un sitio donde esté contento pero no puedo encontrarlo por todos los gobstones dorados quiero que le vaya bien gobstones dorados es algo que digo mucho me he traído este brote de dictamo de casa y quiero que esté cómodo el dictamo es increíble verdad una plantita con un poder curativo enorme como puedes ver las plantas son lo mío encantada de conocerte soy Samantha un placer Samantha el dictamo se usa en la poción herbovitalizante me hace falta ese el profesor me habló de la poción herbovitalizante claro oí que estuviste estudiando con el antes de venir FIG es un enigma enseña teoría pero parece saber mucho sobre magia práctica un arudito el profesor FIG sabe un montón sobre bueno distintas formas de magia bueno espero que no solo te explicase la poción herbovitalizante tienes que ponerte al día un placer hablar contigo solo de Hufflepuff para los que les gustan las plantas no solo de Hufflepuff la afinidad con herbología es más cosa de Hufflepuff que de Ravenclaw ¿no? normalmente quizá pero es cosa de familia tenemos un montón de estos chiquitines en casa diría que soy una herbóloga como la copa de un pino ¿es habitual que los alumnos cultiven sus propios ingredientes? ah sí de hecho la profesora Garlick de herbología nos anima a hacerlo y no creo que al profesor Sharp de pociones le importe de donde sacamos los ingredientes mientras los brebajes salgan perfectos pues está no dice nada más ha sido un placer conocerte Samantha suerte con el dictamo gracias y buena suerte a ti también en tu primer día eh Ravenclaw la profesora Wisman te busca está ahí fuera no la hagas esperar hablar sobre la piel de saliente acaba de entrar en quinto debajo ahí está buenos días espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts llevo mucho tiempo soñando con este día no me creo que esté aquí bueno pero aquí está disfrútelo a fondo solo tendrá un primer día en Hogwarts a la luz de su situación única pues se une a nosotros en quinto año debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus timos al final del curso ¿EIMO? ¿Timos? sí los exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito aquí tiene ¿qué es esto? es una guía de campo del mago le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año haría bien en sacar todo el partido a este objeto es excepcionalmente valioso gracias profesora pero ¿en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? quizás si lo ve en acción resolverá las dudas que tiene venga conmigo y lo pondremos a prueba por aquí la guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos toma ya toma ya me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiar rebelión cositas ¿eh? ¿por qué no usa rebelión sobre el busto y ve los detalles de la guía de campo? páginas de la guía de este busto esculpido en honor de la casa de Ravenclaw se encuentra en el noble torre de Ravenclaw acá se desbloquear el desafío de guía de campo aquí aparecerá lo que te pueda superar los desafíos abrir campo de guía el nivel mágico nos experiencia que consigas los desafíos aumenta tu nivel y tu poder la guía de campo hace un seguimiento de tus desafíos y toda la selección del menú de desafíos para continuar guía de campo vale mucha cosa ingenioso ¿verdad? abra bien los ojos para aprovechar estas oportunidades tanto dentro como fuera del castillo no hay tiempo que perder tiene que ir a clase lo dejé de pasar señora rebelio me dejan me dejan me dejan me dejan me dejan pasar vamos vamos ah justo a tiempo una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas flu para desplazarse rápidamente su guía de campo contiene un mapa del castillo ábrala y busque el vestíbulo central lo entendió señor aquí que sea la gran espera continuo ya y ¿Me entiendes, señora? Estirando todos los botones, eh Qué absurdo Con esta vista podrás ver las llamas pendientes de la región, las llamas club verdes, representan lo que has descubierto, incluidas la de la sala de casa Dos menuses un poquito raros Te desesperas cuando te dirás una opción y no, no, no avanza Uy, pantalla de cargado Y aquí estamos, es muy útil Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central Pero se puede ir sin pantalla de carga Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo Toma, chavales Siempre pasa algo aquí Es el corazón de la colmena Nuestra estación de King's Cross, por así decirlo He oído que Hosmid al no es al lado Eso será todo de momento Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras Y me gustaría que acudiera a Hosmid lo antes posible Para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí Gracias, profesora Gracias, profesora Weasley Es mucho que absorber en su primer día Y lo que le queda Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas al... Hombre, nada, voy a tener el tiempo libre yo Enseguida se pondrá al día A juzgar por su eficiente uso de rebelio Diría que el profesor Figg ha logrado enseñarle al menos los fundamentos Así es, profesora Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada Sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo Me temo que no Lo lamento, profesora Pero me temo que no hay más que contar Casi exactamente lo que dijo el profesor Figg Hablando de eso Profesor Figg Le estarán pitando los oídos ¿Eh? Sí Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año Ah, me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora Tiene una aptitud para la magia poco frecuente Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts, tuvo que seguir el camino de un dragón No diría que elegí el camino del dragón, profesora Más bien diría que nos pilló de cara Muy bien, basta de charla Tengo que acudir a mi clase Profesor Figg, ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto Gracias Buena suerte hoy No se olvide de usar la guía de campo Le será de mucha ayuda Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos Sí, profesora Después de asistir a las dos clases de hoy, venga a verme al aula Le explicaré mejor las tareas que he mencionado Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade a por los suministros Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí Y si el profesor Figg no me habla Lo vamos a dejar aquí en este primer capítulo Y continuamos la historia de Hogwarts Legacy Me parece un juegazo Está muy bien Incluso puede estar muchísimo mejor que las películas Así que Lo vamos a dejar aquí en Ravenclaw Esperando que os paséis Mira, mira, se mueve todo Hostia, guapo, eh Se mueve el dragón ahí Guapísimo Nos vemos Hasta pronto Nos vemos Nos vemos ¡Gracias! Nos vemos Nos vemos Gracias.